De ellos, un nuevo modelo de negocio, y ellos dirán que es una porquería de ellos. Gestionar una tienda y dirán que no hay libertad de ellos, la oportunidad de gestionar un nuevo negocio, y dirán que no tienen experiencia. Todos tienen algo en común. Les encanta preguntar, investigar y escuchar a amigos que están tan desesperados como ellos. De hecho, piensan más que un filósofo, pero se mueven menos que una persona ciega guiando a otra ciega. Solo necesitas preguntarles qué quieren hacer y nunca podrán responder. Los pobres fracasan debido a un comportamiento común. Toda su vida es sobre esperar y esperar. Dos nuevos vídeos se publican todos los días, para no perder conocimientos valiosos para tu éxito, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a este humilde canal. Aprovecha la oportunidad de darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario, así también ayudarás a difundir este contenido. Ahora continuemos con el tema principal. Estamos seguros de que en algún momento has conocido a alguien que te contó sobre las cosas malas que suceden en su trabajo, lo poco que le pagan en su empresa y lo mal que lo tratan. No reciben aumentos, no tienen vacaciones, no reciben capacitación. ¿Has notado que tienen en común todas estas frases? Esa persona quiere mostrar que es una pobre víctima y que no puede hacer nada para cambiar su situación, o al menos eso es lo que cree. En realidad, este tipo de persona es solo víctima de su propia mentalidad perdedora. Por eso las cosas le salen mal. Síguenos hasta el final del vídeo y descubre 7 hábitos que debes evitar a toda costa para tener una mentalidad ganadora. Comencemos. Esteve Hobbs no creía que un teléfono solo debía funcionar como un simple teléfono. Pensaba que podía funcionar como una computadora, una cámara y un reproductor de música, y así nació el iPhone. Jack Ma, fundador de Alibabe, dijo en una entrevista, da algo gratis y piensan que es basura. Da una pequeña inversión y dirán que no ganan mucho. Con vídeos invirtiendo, dirán que no tienen dinero. Con vídeos intentando cosas nuevas, y dirán que no saben cómo hacerlo. Con vídeos en un negocio tradicional, y dirán que es difícil. Gestionar una tienda, y dirán que no hay libertad. De ellos, la oportunidad de gestionar un nuevo negocio, y dirán que no tienen experiencia. Todos tienen algo en común. Les encanta preguntar, investigar y escuchar a amigos que están tan desesperados como ellos. De hecho, piensan más que un filósofo, pero se mueven menos que una persona ciega guiando a otra ciega. Solo necesitas preguntarles qué quieren hacer y nunca podrán responder. Los pobres fracasan debido a un comportamiento común. Toda su vida es sobre esperar y esperar. La mentalidad perdedora no es más que la consecuencia de malos hábitos que se desarrollan a lo largo de toda una vida. Barreras mentales que te impiden lograr el éxito. Todos, como seres humanos, tenemos tanto buenos como malos hábitos. A veces es complicado definir qué es bueno y qué es malo en el comportamiento humano y la psicología. Sin embargo, llamaremos hábitos dañinos a aquellos que nos privan de la vida que deseamos, robándonos ideas y creatividad, elementos esenciales para lograr el éxito financiero. No tiene sentido lamentarse. No suma nada. Es una pérdida de tiempo. Lamentarse es centrarse en el problema en lugar de la solución. Muchas personas lamentan su situación con frases como odio mi trabajo, gano poco, elegí la carrera equivocada, soy un fracaso. Pero la realidad es que cuando se les pregunta qué hicieron para cambiar su situación, la respuesta siempre es la misma, nada. Las personas con mentalidad ganadora se centran en la solución, no en el problema. Aprenden a hacer preguntas útiles como cómo puedo revertir esta situación, qué puedo aprender, cómo puedo evitar que esto vuelva a suceder. Hacer estas preguntas es más productivo que lamentarse constantemente. El mal hábito de culpar a los demás. En realidad, somos responsables de nuestras propias vidas y debemos dejar de pensar que otros son responsables de nuestros fracasos. Es curioso que desde nuestro punto de vista egoísta, si fallamos, es culpa de los demás, pero si tenemos éxito, es nuestro mérito. Ian Sallow. Culpar a los demás no te convierte en una mejor persona. Es difícil concentrarse en lo que podemos hacer para cambiar nuestras vidas si estamos ocupados culpando a los demás y descuidando la responsabilidad que recae sobre nosotros. Sé consciente de lo que realmente puedes hacer, lograr y emprender, y deja de ver el mundo como algo visible debido a esto o aquello. Otros pueden influir en nuestras vidas, pero nosotros somos los que creamos, así como el viento influye en las velas de un barco, pero es el barco el que define el rumbo a seguir, incluso contra el viento. Muchos profesionales le tienen miedo al cambio. Odian sus trabajos o simplemente están cansados, pero no cambian por miedo. La clave es evaluar el beneficio potencial en comparación con el riesgo involucrado. Si los beneficios superan a los riesgos, entonces vale la pena. Al tomar una decisión importante, pregúntate, ¿cuál es lo peor que podría pasar? Verás que a veces las consecuencias no son tan graves como imaginas. Las personas con mentalidad ganadora no temen al cambio, lo abrazan porque saben que el cambio trae oportunidades. Hábito 3. El mal hábito de dejar todo para después, también conocido como el hábito de la procrastinación. La estrategia del avestruz, enterrar la cabeza en la arena y esperar a que todo suceda. La verdad es que es posible que no estés de acuerdo con muchos dichos antiguos, pero uno que definitivamente tiene sentido es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Claramente, es un hábito negativo cerrar los ojos a la situación y posponer decisiones o acciones importantes y cruciales. Seguramente, hay cosas que requieren tu atención en este mismo momento. No lo pospongas, no dejes que el miedo te cubra los ojos y asume la responsabilidad de tu vida en este momento. Hábito 4. El mal hábito de esperar el momento perfecto. Siempre esperar condiciones ideales es como querer que todos los semáforos de la ciudad se pongan en verde para ti. Eventualmente, tendrás que detenerte. Es obvio y es posible que necesites retroceder o tomar rutas alternativas. Pero si comienzas de inmediato, llegarás mucho más rápido, aprenderás más y, en última instancia, alcanzarás tu objetivo. No tengas miedo de empezar ahora y evita dejar que el miedo te domine. Actúa sin esperar el momento que podría ser mejor para hacerlo. No es necesario que todas las condiciones sean favorables, crea esas condiciones por ti mismo. Si no lo haces, las cosas pueden nunca salir como deseas y es posible que nunca tengas éxito. No esperes a que un barco venga a ti y te lleve a tu destino. Construye tu propio barco, sube a bordo. Hábito 5. El mal hábito de envidiar el éxito de los demás. Cuando vemos a alguien alcanzando el éxito, es difícil no sentir un poco de envidia. Vemos a alguien que está donde nos gustaría estar. Sin embargo, la envidia no es más que veneno para nuestro cerebro porque, una vez más, te estás enfocando en lo que otros han logrado en lugar de enfocarte en lo que tú puedes lograr. Concéntrate en tus propias metas en lugar de en las metas de los demás. Hábito 6. El hábito de pensar que el mundo te debe todo. Vivimos en una sociedad que nos ha mimado. Estamos acostumbrados a afirmar que tenemos derecho a todo. Tengo derecho a una casa decente, tengo derecho a un trabajo decente, tengo derecho a atención médica y educación, tengo derecho a expresarme como quiera. Derechos, derechos y más derechos. Pensamos que solo por existir, la sociedad nos debe algo. La pregunta es, ¿qué has hecho para mejorar? Esta sociedad acepta tener derechos, pero los derechos vienen con obligaciones. ¿Quieres una casa? Trabaja por ella. ¿Quieres un trabajo? Prepárate para ello. ¿Quieres acceso a la atención médica? Contribuye a la seguridad social. ¿Quieres libertad de expresión? Respeta a los demás. El mundo no te debe nada, eres tú quien debe esforzarte por hacer de este mundo un lugar mejor. Y así es como el mundo vendrá a deberte algo. Hábito 7. El mal hábito de actuar por impulso. A menudo, nuestro sentido común nos falla cuando reaccionamos impulsivamente. Permitimos que nuestro lado más primitivo tome el control de la interacción. Piensa en todas las posibles consecuencias antes de actuar por impulso. Sé una persona más inteligente de lo que eres actualmente. Si es necesario tomar una decisión rápida, hazlo, pero tómate el tiempo para evaluar si es una buena decisión o no. Muchos arrepentimientos y lágrimas son el resultado de estos actos impulsivos, las consecuencias de acciones basadas en impulsos casi irracionales. La ira y la euforia no son buenos elementos para tomar decisiones, ya que suelen ser malos consejeros. Tu mentalidad es una consecuencia de tus hábitos. Para tener una mentalidad ganadora, necesitas abandonar los hábitos de los perdedores. Piensa con claridad y toma tus decisiones con calma. En la mayoría de los casos, muchos de estos hábitos son relativamente fáciles de eliminar. Sin embargo, recomendamos abordarlos uno por uno, dejando uno de lado antes de pasar al siguiente, para que el proceso de adaptación sea más fácil. Verás los maravillosos resultados que puedes lograr. Gracias por ver hasta el final. Si disfrutaste de los consejos e ideas compartidos en este vídeo, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido motivador y práctico para desarrollar una mentalidad ganadora. Además, deja tu comentario abajo compartiendo qué hábito planeas abandonar para alcanzar el éxito. Tu participación es esencial para construir una comunidad de crecimiento y aprendizaje. Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Juntos, podemos recorrer el camino hacia el éxito y la realización personal. Gracias nuevamente, y nos vemos en el próximo vídeo.